Este encuentro se organizó con el objetivo de poder articular, de poder unir y de poder crear lazos entre las diferentes organizaciones culturales, artísticas, deportivas que están dentro de la plataforma. Cuyo objetivo es realizar un fortalecimiento en capacidades de trabajo en equipo y comunicación asertiva, que es quizás una de las bases del trabajo en red que es el que desarrolla la plataforma de juventud. Lo que buscamos con la plataforma de juventud es llevar a cabo todos los procesos juveniles, todas las iniciativas, todos los proyectos que los jóvenes tienen en el municipio. Estamos abiertos a cualquier tipo de organización juvenil, o sea que esté entre los 14 y 28 años, que quiera participar, que quiera apoyar, que quiera ser parte de esto. Ellos deben aprender a que a pesar de que hayan diferencias, se debe aprender a trabajar en pro de un mismo objetivo y así es a lo que esperamos que este tipo de actividades nos arrojen. Pudiendo llegar a un espacio con la administración, en donde podamos concertar nuestra agenda municipal de juventudes con la agenda que tienen ellos, la agenda de los jóvenes versus la agenda que tiene la administración, para así poder destinar recursos y así poder gestionar y llevar a cabo más eventos en pro de la juventud. Los jóvenes están fortaleciendo un futuro para ellos, darles a conocer las actividades que se están brindando con ellos, en capacitaciones, en actividades físicas con ellos, para poder fortalecer la plataforma de juventud de nuestro municipio de Pradera. Esperamos que todos esos vínculos de confianza, de afecto, de amistad, de equipo que ellos van a tener el día de hoy influya mucho en el mañana, en todas las actividades que ellos como organizaciones juveniles van a empezar a realizar.